Acciones contundentes retoman en el ayuntamiento del municipio de Joquicingo, como lo demuestra el inicio de la mejora de la imagen urbana. Paso decidido que abarca las calles del municipio, arrancando con la Benito Juárez. El cuerpo de regidor y su servidor somos los que estamos trabajando y así va a ser, no es exclusivamente para tomarse la foto. Hoy tenemos que estar involucrados y hacer este tipo de trabajos. Involucramiento que será permanente, como lo informara el alcalde Dionisio Becerril, pues en esta labor estará participando principalmente los días sábados. Sábado no es de faena, pero lo vamos a denominar sábado de imagen, donde tendremos que andar limpiando las calles, dándoles una estética, una presentación digna, que hoy se lo merece la población. En efecto, la administración colabora con la intención de dejar huella en el municipio. Agradecerle a la gente del municipio que creyó en su servidor y que lo tengo muy presente, y que esa confianza siga. Estamos arrancando y hoy determinamos, ya va a ser imparable las obras. Entonces, tengan confianza, el municipio, el pueblo va a cambiar. La cuarta transformación se va a hacer realidad y de eso yo me voy a encargar. Solamente denme su voto de confianza y su respaldo, sobre todo, para que esto pueda funcionar. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.